... Se estrena Extraños en la Noche, la película que marca el regreso después de 9 años de Diego Torres a la pantalla. Estuvimos con su director, con sus protagonistas y también algunas palabras del mismísimo Diego Torres. Me gustó el proyecto, el personaje y bueno, volver a trabajar, en realidad volver a encontrarme en la vida con Alejandro... ...que éramos compañeros del colegio, así que muchos motivos que me unen a este lindo proyecto. ¿Un trabajo y un viaje egresado fue? Y sí, fue encontrarnos en otra situación de la vida con Alejandro y realmente trabajar con él fue muy grato, es muy buena persona... ...muy atento a lo que estábamos haciendo nosotros, así que lo disfruté mucho. Muchas gracias. Gracias. Alejandro, por fin llegó la película al cine, ¿cómo te sentís? Contanos un poquito. Mirá, me siento feliz de presentar acá la peli, después de tantos años de trabajo, contentísimo de estar con todo este elenco... ...o haber sido un medio, yo, para que Diego vuelva al cine. Y bueno, nada, feliz porque también muy contento con el producto final, todos, muy conformes, superó las expectativas... ...así que imagínate, no, contentísimo. Estoy muy contenta, muy contenta y muy segura de que va a ser un éxito la película, porque el guión es precioso y... ...yo tengo una participación nada más con Rabinovich, pero el clima en el que trabajamos fue realmente muy creativo, muy libre... ...y esto es fundamental, cuando se siente eso en una afirmación, el resultado es positivo... ...siendo el libro lo que es y siendo las figuras que tiene el elenco, ¿no? Contame cómo te sentiste, bueno, siendo el padre Diego Torres. Muy bien, muy bien, en un grupo de gente muy querida, y en especial con él, porque cuando él me llamó por teléfono... ...y me dijo, mirá, yo quiero que seas mi papá, yo me acordé de su papá, y me dio muchísimo placer. Es más, yo no tenía idea de qué película era, le digo, sí, dale, lo hago. Buscame, fíjate, le mandé por mail mi calendario de giras, y dije, meteme donde se pueda, y así fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!